Hola, este es el sorteo por las... Bueno, agradecimiento por las compras de octubre. En septiembre tuve muy poquitas compras, de hecho había hecho 30 papelitos y no todos los entregué. En octubre pues me fue mejor y tuve que agregar 50, que son los que voy a doblar ahorita, esos papelitos. Entonces, les recuerdo cuál es la mecánica de esto. Por una compra, no importa el monto, te llevas un boletito. Por adelanto, te llevas otro boleto. Y por cada 150 te llevas un boleto extra. Entonces, las personas que tienen pedidos, pues digamos, de más de 300 pesos ya tienen mayor oportunidad de ganar. El premio son 250 pesos para canjear por productos disponibles. Cada mes trato de actualizar el álbum de disponibles. Ese está en mi perfil. Encuentran como Ariana Garrido, no es necesario agregarme. Mis fotos son públicas, entonces cualquiera lo puede ver. Incluso cualquiera lo puede comentar. Y bueno, esa es la mecánica. ¿Cuál es la mecánica de compra? Pues yo realizo entregas personales en la Ciudad de México, en la línea 3 y 12 sobre todo. En algunas estaciones, no todas. Y realizo envíos a todo México, incluyendo la Ciudad de México. En compras mayores a 700, el envío es totalmente gratis, siempre y cuando no exceda el kilo, ya sea peso físico o volumétrico. En compras mayores a 400, yo pago la mitad del envío. Y los envíos a la Ciudad de México, pero regular, están en 80 pesos y llegan a más tardar dos días después de su pago. Bueno, aquí están ya los boletitos. Vamos a ver. Vamos a moverle, moverle. Bueno, ya ahorita prácticamente se va a acabar noviembre. Ya tendría que hacer el 33. Que hacer el sorteo. Bueno, el 33 es el número ganador. Me contactan enviándome un mensaje, ya sea a la página o a mi Facebook personal. Gracias por ver el video. Bye. ¡Gracias por ver el video!